Estamos con Teresa Zaragüeta y Teresa Errandonea, el presente y el futuro del VAT, del atletismo, que han batido todos los récords hasta ahora en Euskadi. Bueno, primero, Teresa Zaragüeta, cuéntanos cómo fue tu experiencia este fin de semana en Lleida. Pues ayer muy bien, volví a batir el récord de Euskadi, salté unos 69, mejorando dos centímetros, la marca que tenía antes, y muy contenta porque la verdad no me lo esperaba para nada, y muy bien. Pero bueno, todavía queda mucha temporada y supongo que con intenciones de batirlo de nuevo. Sí, sí, la verdad que sí, que probé, intenté unos 72, que no lo salté, pero bueno, yo pienso que todavía queda mucha temporada por delante y pues ya espero saltarlo más adelante. Bueno, y la otra Teresa, que también nos tienes acostumbrada a recibir, pues eso, muchos éxitos, muchos campeonatos y demás. Cuéntanos cómo lo viviste tú. Bien, muy bien, también las vallas primera y tampoco me esperaba la marca para ser la primera carrera y 14,49 que hice y muy bien. ¿Cómo estás haciendo tú las marcas? Tienes el récord de Euskadi y qué más, cuéntanos. También en pista cubierta, en el campeonato de España hice el récord de España, 8,52, en la semifinal 8,57 y en la final 8,52. Encima estás muy cerquita de hacer buenas marcas, incluso en absoluta, ¿no? Sí, 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 también. Ya la mínima absoluta ya la hice este fin de, y eso, ya he mejorado. Todavía queda temporada, tú supongo que también querrás mejorar todavía los tiempos. Sí, este año mejorar con las vallas bajas para poder ir al Mundial y luego las ailtas a meterse en la final, el absoluto. Bueno, pues oriona acá las dos y a seguir con los mismos resultados que hasta ahora, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias.